Otro comentario, Mario y Flecha, que se me quedé impresionado porque cuando ya pasabas para los escenarios Skatex y familia, hasta parecía campo de batalla. Mucha chavista tira dormida. ¿Eso es cierto? Sí, hay mucha gente dormida. No aguantaba. No, no. Digo, pues, uno... La verdad, al último festival que fui, no aguanté ni tres grupos, me regresé. Ay, no. Era un secreto porque yo llegué diciendo, no, hombre, estuvo con ganas porque me decían, no vas a aguantar. Y no, la verdad. La gente de Escapoli dice por acá, saludos, esperamos estar en la próxima edición representando a Monterrey. Ojalá que... Dice Diana que sí, que estaban dormidos, pero en medio así, donde cayera, se dormían. Los brincabas para pasar. Sí, como la tablita. A lo mejor ya estaban como los jugadores de Tigres, ¿no? Pues podría ser. Muy viejos, dijo Miguel Herrera. Sí, dijo que estaban. El piojo Herrera dijo que por eso no ganaron porque ya estaban muy viejos. Exacto. reporteros o analistas de la edad de los jugadores del Pachuca. Tienen también algunos de treinta y cinco años. O sea, están... Si no es que más viejos, están igual, ¿no? O sea, no es ninguna... Sí, está parejito. Sí, porque generalmente así son los equipos, ¿no? Tienen algunos treintones y otros que son de veintiuno, veintidós o veintitrés. Y no sé el piojo qué onda, pero bueno, a ver qué pasa. Habrá que ver a los cuántos años se retiró el piojo. Porque... Este... O sea, a lo mejor él se retiró chavito y dijo... Y dice que ya los demás están muy viejos. Pero que yo recuerde, el Conejo Pérez estaba... Era portero desde que yo estaba... Ese se aventó, yo creo que... Hay que tener que unos sesenta. No sé cuántos, pero... No, no, pero jugaba a los cuarenta, andaba con la selección, ¿no? Sí, o sea, pues ahí hay jugadores. En sí, ¿cuánto es como que el tiempo de... De los jugadores? De los jugadores así de... Pues ya de treinta y cinco, treinta y seis, ya están en lo último, digamos, ¿no? Pero a uno que otro todavía juega a los treinta y siete. Hace poco, hace poco leí... ¿Cuántos años tiene Ross? Sí, la edad del jugador más viejo de Tigres. Y la Amazon, ¿no? En el fútbol. Pero, pues, digo, Guiñac es de los que ya tienen así como treinta y cinco, creo. Y, pues, es el goleador del equipo, ¿no? Ajá. Entonces, no puedes... Ajá, no. Tal vez, en algunos casos, ¿no? Pero también hay que ver la vida que lleva cada jugador, ¿no? Porque también esa es otra cosa. Según el Guiñac, dice que él no toma, que él no bebe alcohol. Entonces, eso le ayuda mucho. Aparte de que eres un jugador de alto rendimiento, este... Si no le mezclas con nada de eso y te cuidas, pues, a lo mejor puedes jugar otros dos, tres años más todavía. Dos, tres contratos más chidos, ¿no? Mientras siga metiendo goles, pues... Sí, se lo van a querer quedar. También por eso les hacen exámenes físicos y todo eso, ¿no? De que yo me imagino que si él es el que dirige y también tiene ahí su equipo y si ve que no la están armando ya en sus exámenes físicos, tiene que salir, ¿no? Aparte Tigres tiene una cantera de la cual extraer jugadores jóvenes en un momento dado para presionar a los viejos o para reemplazarlos, si es que él, como dices tú, ya... Si él considera que ya no la arman... Yo digo que aplicó la de... La de secta por todos, están mal, menos yo. Sí, sí, no lo dudo. Dice Jorge Serna, un jugador hasta que aguante. Sí, sí. Sí, sí. Gracias.